Y claramente los grandes ganadores de esta elección han sido los integrantes de la lista 502B que están con nosotros. Muchas gracias por venir, felicitaciones. ¿Cómo les va? Muchas gracias, muy bien. ¿Dumieron anoche? ¿Se descansa o no se descansa? Poco, ¿no? Vamos con los resultados. ¿Qué varían según quién con todos los votos? Hay resultados que son un poquito diferentes en la página del gobierno, pero bueno, igual este es un escrutinio provisorio, después vendrá el escrutinio definitivo. Flavia y Tito, 2.940 votos, Omarini y Romero, 2.069, Milano y Sterzer, 808, Smith, Weimer, 347 y Mantovani y Romero, 277. No va a cambiar mucho la elección en el recuento definitivo. Estos son los resultados que lograron arriba de manera individual, si vemos allí, de manera individual, Flavia y Tito están arriba con 2.940 y por supuesto, por agrupación, ni hablar, más de 4.900, casi 5.000 votos. 70 y pico por ciento de él. Contra cerca de 1.000, una cosa impresionante, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, Flavia? Creo que, bueno... Ustedes, por supuesto, que tenían la esperanza de ganar la elección, ganar la interna primero y ganar la elección también, pero fue realmente impresionante, ¿no?, el resultado. La verdad que sí. Teníamos, y como vos decís, manejábamos algunos números previos de, bueno, de encuestas, de trabajos estadísticos que se venían realizando y, bueno, y teníamos ya un poco esa gran esperanza sustentada en datos científicos, si se quiere, más allá del calor de la gente, de la calle. Los que andamos en política ya hace un tiempo, por ahí aprendemos también a tomar un poco ese criterio, digamos, que manejan los vecinos y, bueno, y a lo largo de la jornada lo íbamos confirmando de una u otra manera con mucha esperanza y con mucha cautela también porque, bueno, esto fue una instancia interna, primera vez que lo tenemos dentro de la Alianza Ramirense, entonces no queríamos tampoco herir susceptibilidades, tomarlo con calma, con los pies sobre la tierra, como hemos hecho toda la campaña y, bueno, y ahora trabajar todos juntos. Tenemos, bueno, en base un poco a estos números que vos también decías, la gran, gran esperanza de que la Alianza Ramirense tenga un tercer mandato consecutivo, histórico y que, bueno, estamos todos trabajando, todos encolumnados, todos, me refiero a todos, las dos listas encolumnados para que eso suceda. Y una Alianza cada vez más amplia, se me ocurre, este es un comentario personal, porque el peronismo que perdió muchos votos seguramente te apoyó en esta instancia. Sí, la Alianza siempre tiene un sustento de votos de varios partidos. Yo digo el peronismo duro, el peronismo tradicional, ¿no? Porque este frente, esta alianza está conformada también por radicales, peronistas, vecinalistas, pero digo, debe haber peronistas, que otras eran peronistas tradicionales, ¿no? Y que en este caso, evidente, es una lectura que uno hace así de simple vista, ¿no? Por los resultados que se dieron. Nosotros lo vemos, bueno, de hecho algunos sobres tenían esa composición, digamos, a nivel local con nuestra boleta corta, y luego las boletas de gobernador, etcétera, del justicialismo, así que esa seguramente ha sido la opción para muchos, pero bueno, también mucha gente que no se identifica con ningún partido político. Sentimos mucho eso en la calle, por ahí está esta identificación justamente por nuestra forma de encarar la campaña, por las personas que integraban la lista, por otro tipo de afinidad, digamos, más allá de lo partidario estrictamente, lo cual agradecemos y bueno, y también contentos porque este viene siendo un poco el mensaje de la Alianza Ramirense desde hace muchos años y que hoy se vea reflejado, y estos porcentajes, contando en total, digamos, a toda la Alianza, creo que es fruto del trabajo que venimos realizando entre todos en la municipalidad, de las transformaciones que se vienen haciendo y bueno, y de la apuesta y la confianza que la gente tiene en todos nosotros para poder continuar, digamos, este trabajo. ¿Cómo está, profe? Pero bien, Claudio. ¿Cómo le vivió usted a la elección? Cuéntenme. La verdad que es muy lindo, Claudio. Ayer fue el último paso, fue la elección, si bien que de esta interna, pero la verdad que es muy linda toda la campaña. Como te decíamos vos, desde que vinimos la primera vez acá con Flavia, a contarte cómo se había compuesto esta lista, cómo íbamos a encarar esa campaña, el desafío, el tremendo desafío que teníamos de ir con una boleta corta frente a la sábana que vos veías ayer, daba una cosita de decir, bueno, nosotros vamos con algo tan chico y frente a las otras sábanas, pero la verdad que se trabajó muy bien desde todos los lugares, incluso nosotros, los históricos, les decimos, bueno, la gente que viene de más años en la Alianza, ellos recordaban que la primera elección de la Alianza fue así, fue con una boleta corta, me acuerdo incluso hasta el color amarillo de esa boleta, así que bueno, era también vivirlas de esa forma, pero como te decía, con todos los equipos de trabajo que se pusieron a disposición, en cartelería, en los móviles que se andaban en la calle, la gente de redes y todo lo que fue el diseño de toda esta campaña, que hay un laburazo tremendo atrás de todo eso, cada video que sale, se ríen porque a mí por ahí me cuesta un montón a veces filmar un video y esa cosa por ahí se veía, no se notaba nada de eso en todo el video, así que la verdad que en todo eso, la gente que estaba en la sede, las que colaboraron en las lindas comidas que se hicieron para juntar los fondos de esta campaña, así que la verdad una campaña muy linda y ni hablar con el resultado ya puesto de este triunfo amplio que se dio, como dijo Flavia, no solo de esta lista, sino que de la Alianza Ramírez en general, con la suma de estas dos listas, que no me cabe en duda que vamos a trabajar juntos de acá a octubre. Flavia, estuvieron arriba todo el tiempo ustedes, ¿no? Un poco, bueno, fue muy dificultoso el trabajo en el escrutinio. Sí, engorroso por la cantidad de boletas de diferentes partidos. Muchas boletas, mucho corte, mucho corte, lo cual una de las primeras lecturas que hacemos es que la gente sabe votar, elige, toma distintas opciones, creo que esto de alguna manera es beneficioso porque fortalecemos nuestra democracia, digamos, de esta manera. Y bueno, eso llevó mucho tiempo hasta que se pudieron cerrar las mesas porque quedaba gente dentro de las escuelas para votar. 2 y 25 creo que cerró la última mesa anoche. Sí, en el complejo, bueno, una de las mesas ahí había cerrado pasadas las 19 horas porque tenía muchos votantes esperando, así que se hizo muy lento, pero fue un trabajo, la verdad que titánico, de las autoridades de mesa, de todos los fiscales, de todas las listas, con mucho respeto, muy buena predisposición, la verdad que de todas las listas, reitero, se trabajó muy bien y bueno, un agradecimiento enorme también a los directivos y al personal de las escuelas que estuvieron hasta altas horas siempre brindándonos todo lo que necesitábamos para culminar de manera correcta nuestro trabajo. Así que desde que se empezó con la apertura de los sobres teníamos esa tendencia que por ahí los fiscales van manejando a partir de que se van abriendo y bueno, ahí ya teníamos un poco la certeza o la confirmación de lo que arrancamos el domingo si se quiere y bueno, muy contentos porque obtuvimos el triunfo en todas las mesas y bueno, y con esta diferencia que honestamente nos ha sorprendido. Siempre se dijo que quien ganaba la interna se transformaba en el próximo intendente Ramírez, un poco lo decían ustedes, lo decían muchos vecinos también de la ciudad, ahora estás un poquito más cerca, vos sos consciente de que tenés enormes chances. Las elecciones son las elecciones, hay que pasar octubre, hay que pasarlo también, pero de no cambiar estos resultados se supone que la otra lista, quienes votaron la otra lista también van a estar apoyándolos a ustedes en esta instancia. Sí. Entonces, ¿no es descabellado esto que se escucha así en este run runa en la ciudad que vas a ser la próxima intendente Ramírez? ¿Vos sos consciente de esto en este momento? Bueno, tenemos que prepararnos también en ese sentido porque siempre hemos encarado con todo el grupo esta campaña como paso a paso, ¿no? Bueno, ahora la instancia de octubre es muy importante para nosotros. Ayer enseguida nos comunicamos con Pablo, con Peli, con Gustavo, bueno, agradecemos también los llamados, las comunicaciones, hoy en la municipalidad también, así que creo que nuestro primer gran objetivo es hacer una reunión amplia en la Alianza, en nuestra sede original, acá en la avenida. Superadas las diferencias ya entonces, a 24 horas de los comicios, porque eran diferencias políticas, no personales, ¿no? Totalmente, bueno, tenemos que también extender un poco este mensaje a toda nuestra militancia. Creo que se ha dado una participación muy importante y que la Alianza se va a ver engrandecida a partir de estas internas y depende un poco de nosotros que este camino se conduzca de la mejor manera y que se dé o se confirme un poco esto que vos decías, que la Alianza tenga su tercer mandato y, bueno, en el caso nuestro, que nos toque encabezarlo. La verdad que es un honor para nosotros, una gran responsabilidad, porque, bueno, sin dudas que estas dos gestiones dejan la vara alta, como se dice habitualmente, pero bueno, es todo nuestro compromiso, nuestro trabajo y nuestra energía para que Ramírez siga creciendo. Y una mujer al frente del municipio, ¿por primera vez, Tito, o hubo alguna mujer? ¿Qué dice la historia Ramírez? ¿Estudiaron algo? La historia, entiendo que ha habido una mujer, pero fue en la época del proceso, por ahí no tengo datos arteros, sería la primera intendente electa exactamente de la ciudad de Ramírez. Si vos recordarás, bueno, yo que empecé la militancia ya en el año 2003, nosotros la llevamos a Irma de candidata, pero bueno, en esa elección no se pudo ganar, y bueno, y esta sí va a ser la primera oportunidad que tengamos a esa mujer electa en la ciudad de Ramírez. Por ahí, Claudio, también remarcar, como lo dijimos antes del cierre de otros días, nuestra boleta, que si bien era de dos cuerpos a partir de octubre, ya va a estar en la boleta de todo el frente juntos, así que va a estar con un candidato presidente, con un candidato gobernador, que son los que han salido electos de este paso el día de ayer, así que ya pensando en... O sea, Bullrich, Frigerio y ustedes, en línea general, y Gustavo de Senador también, Gustavo de Senador, exacto. Esa va a ser la composición para octubre. Bien. ¿Qué pasó anoche en la sede temporal, Flavia? Contame un poquito, porque los festejos fueron mucho antes, en realidad, de conocerse el resultado de la última mesa, ¿no? Sí, bueno, había gente en la sede... Porque no se podía esperar hasta las dos de la mañana. Sí, bueno, nosotros... Porque hoy es lunes, había que trabajar, ¿no? No, claro. Estuvimos aguantando nuestros... Haciendo el aguante, mejor dicho, a nuestros fiscales, y bueno, con toda la intención de quedarnos hasta el final, pero la verdad que había tanta gente en la sede, nos llamaban, y bueno, quedaron otros de los chicos esperando a que se termine el recuento, y por suerte pudimos llegar a tiempo para encontrar un montón de vecinos, ahí en la sede, muchos militantes, familia, y bueno, son un poco las imágenes que se están viendo. Me río porque mis cachetes hacen juego con mi campera, porque recién estoy viendo las imágenes. Claro. Pero bueno, muy contentos. Queríamos... Por supuesto, ha sido un gran, gran desafío para todos, los que nos fuimos sumando a esta propuesta, y que el ver este resultado es un gran, fruto de un gran trabajo, de muchas situaciones, de mucha incertidumbre, de, bueno, de juntar el mango para poder hacer la campaña, de... A veces corríamos para todos lados, por suerte somos varios, por estos grupos con los que Tito por ahí los mencionaba, que se fueron dando subdivisiones dentro de todo el grupo general para poder abarcar todos los temas a la vez, bueno, ha sido un gran orgullo para todos nosotros, y bueno, a los que le estamos eternamente agradecidos, y a nuestros fiscales especialmente, porque fue terrible el trabajo ayer, y bueno, y defendieron voto a voto, y hoy acá estamos. Muy bien. ¿Y van a seguir vendiendo tortas fritas y chorizos y para la campaña de octubre? Vamos a ver cómo encaramos, Claudio, esa última etapa ya, pero bueno, la verdad que todas esas cosas sirvieron también para fortalecer el grupo, cada actividad que se fue dando en la sede, y se pasaron cosas muy lindas, recién lo veía Melo que pasó en la filmación, él nos dedicó una chamarrita, si vos recordarás cuando fue la presentación de la lista, así que por eso te digo, la verdad que se vivieron cosas muy lindas en toda esta campaña, y bueno, por supuesto agradecerle toda la militancia, como dijo Flavia, y también a todos los vecinos que confiaron en la Alianza Ramirense. Tu experiencia legislativa como concejal seguramente te va a permitir presidir el cuerpo con mucha experiencia, ¿no? Sí, tal cual, pero igualmente... Aparte tu compañera de fórmula es la actual presidenta del Consejo Deliberante. Sí, siempre hay lugar para aprender muchas cosas, uno tiene que escuchar todas las... Y creo que también va a ser un consejo que se va a nutrir de muchas fuerzas, y variadas fuerzas, así que eso también va a estar muy bueno, y todo sea para fortalecer la democracia de Ramí. Alguien me decía hoy, esto no tiene ningún rigor científico, nada, pero con los resultados de ayer, la Alianza metería nueve concejales, creo algo así, ¿no? Y la oposición uno, me parece, o algo por el estilo. Han analizado esos resultados, y todo todavía muy sobre la hora, ¿no? Sí, la verdad que sí, no lo tenemos... Pero de sostenerse estos resultados de ayer en octubre, sería algo así. Y vale la aclaración, la lista de concejales definitiva, se integra, se va a estar integrada en... Se integra la minoría. Exactamente, se integra la minoría, así que ahí estamos haciendo los cálculos pertinentes también, y que después la justicia electoral lo tiene que confirmar, para ver qué concejales entrarían dentro de esta lista. ¿Y cómo se hace la integración? Esto es interesante para los vecinos que nos están viendo. ¿Los primeros de ambas listas son los que se integran o cómo es? No, en realidad se va sacando una cuenta en virtud de la cantidad de votantes. Porque también hay que respetar el cupo, ¿no? Tiene que ser un hombre y una mujer. La ley en Entre Ríos, bueno, ya establecía en realidad el 50 y 50 para la integración de la lista de concejales, pero pueden ser alternados por binomios. Se tiene que respetar la cuestión de género por binomio, y se calcula en virtud de un sistema electoral que se llama el sistema DONT, donde se va tomando la cantidad de votantes, el padrón, y el cargo, digamos, si va en primero, segundo, tercero lugar, como candidato a concejal. Así que ahí se sacan esos cálculos como para poder ver de qué manera va a estar integrada en forma definitiva nuestra lista, que bueno, que estamos seguros que vamos a poder trabajar todos juntos, que va a ser una lista de una potencia impresionante, con los concejales que ambos pudimos sumar, con gente nueva, con gente de trabajo, gente que tiene o no experiencia, pero que seguro tiene buenas intenciones para aplicar a la cuestión pública, y que eso es muy importante en los tiempos que corren. Seguro. Bueno, con Pablo y con Peli, ¿todo bien? Va a haber una reunión ahora en estos días, como dijiste recién, ¿no? Sí, nos tuvimos comunicaciones telefónicas. De la alianza amplia, claro, de la alianza grande. De la alianza grande, tenemos que organizarla honestamente, también tenemos que descansar unos días, atender cuestiones familiares y demás, y bueno, y después sí, haremos una gran convocatoria, y bueno, ya encarar definitivamente lo que va a ser una campaña hermosa, sin lugar a dudas. Bueno, a ver si definitivamente si Vergara, es el próximo senador por el departamento, presenta una ley para terminar de una vez por todas en la provincia de Entre Ríos, con estas boletas engorrosas que son tan largas y tantas... Esto creó mucha confusión también en el electorado, ¿eh? Sí. Era un abanico así impresionante de boletas que uno veía en los cuartos oscuros, eso fue bastante confuso también, ¿no? Y la experiencia en este caso del radicalismo, con sus internas hace algunos meses, demostraron que ha sido realmente fantástica. Sí, la gente con la boleta única, que era una boleta de papel, una hoja cuatro impresa... Se simplifica todo. ...con las dos listas, y la gente solamente tenía que poner una crucecita en la lista que optaba, o bien por categoría. Exactamente. En muchos lugares se ha implementado, es una simplificación intermedia, porque no es el voto electrónico, pero se maneja muchísima menor cantidad de papel, que también es un beneficio en el cual nosotros siempre estamos mirando, y bueno, y simplifica tremendamente el trabajo de las autoridades de mesa, de los fiscales y de los propios vecinos a la hora de elegir. Pero, por supuesto, y tanto que desde Ramírez, precisamente desde Ramírez, se está luchando para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro medio ambiente, el papel es un problema, Tito, ¿no? Sí, tal cual, incluso el costo, Claudio, no solamente el papel, sino el costo, lo que sale a imprimir cada una de esas boletas, así que la verdad que sería un paso agigantado poder, aunque sea la boleta única de papel, como decís vos, ya un paso intermedio a lo que es el voto electrónico, que se pueda llegar a implementar. Fíjate que ya otras provincias, como Santa Fe, lo viene aplicando hacia varias elecciones, así que sería algo muy interesante para ponerlo en debate. Bueno, ¿y cómo sigue la vida y la gestión a partir de mañana, digamos? Y de aquí a fin de año, ¿no? Porque ustedes a fin de año, si todo va bien, abandonarían la actividad legislativa y pasarían a la actividad ejecutiva, salvo Tito, que sería presidente del Consejo Deliberante. Bueno, en el Consejo tenemos muchísimo trabajo. Hoy se incorporó un pasante de la Escuela 4, siempre, bueno, en esta colaboración con las instituciones, varias áreas de la municipalidad, están recibiendo chicos de las escuelas. Tenemos comisión del Consejo Juvenil esta semana, también tenemos comisión con el Consejo de Mayores, siempre en este trabajo plural que hemos planteado en el Consejo Deliberante desde hace ocho años, trabajando e integrando a todas las fuerzas políticas, digamos, de la ciudad. Y hay varios proyectos que tratar, así que con muchas ganas de concretar muchas ideas que tenemos. Sabemos que Ramírez tiene que terminar la obra de Cloacas, que está empezada, se está trabajando en calle. Bueno, hoy, lamentablemente, con esta devaluación que sufrió nuestro país, ya hoy charlábamos con la contadora también, hay que necesariamente y por otras cuestiones también, hacer una reforma al presupuesto actual. Así que, bueno, ahí lamentablemente tenemos que ocuparnos de esto, que sabemos que le va a complicar a muchos vecinos, y, bueno, y la municipalidad tiene que estar presente también para ellos. Es terrible, ¿eh? Sí. Efecto Miley un poco, seguramente. Por ahí era de esperarse después de las elecciones. Sí, creo que lo habían anunciado, igual que después de los PASO iba a haber una devaluación. Iba a haber, pero, bueno, la verdad que fue un sacudón hoy. Sí. Por ahí fue, bueno, una de cal y una de arena para nosotros. Pero, bueno, es un poco las reglas y ojalá el nuevo presidente o presidenta puedan caminar esta situación, aunque sabemos que no va a ser fácil y que esto hay que solucionarlo entre todos. Muy bien, felicitaciones de nuevo, gracias por la visita y estamos a disposición. Bueno, muchas gracias. A partir de septiembre arrancan de nuevo, ¿no? Sí, exacto. Bien, dejamos descansar un poquito la audiencia y después en septiembre los recibimos otra vez. Muchas gracias a todos los que concurrieron a votar, alrededor del 75% del padrón, así que, bueno, muy contentos por eso y sabemos que la gente hicieron largas colas para esperar a votar y, bueno, el compromiso también estuvo ahí, así que enormemente agradecidos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, felicitaciones. Pausa cortita y ya venimos para cerrar.